y amigos como están una vez más con ustedes una nueva receta salud para todos donde quieran que se encuentren de nuevo les digo y los dejo con los ingredientes pues bueno los ingredientes son los siguientes el libre y media de pollo en colombinas dos huevos tenemos sal paprika comino el color pimienta quizá todo ya los condimentos al gusto de este caso lo voy a hacer a mi manera y tenemos también 100 gramos de yarina son los ingredientes para la receta de hoy pollo bruster voy a colocarlas a cocinar el pollo las colombinas por 40 minutos que nos quede bien cocinado para poder hacerlas en bruster pues hay otra forma que también se puede hacerlo directamente en el aceite cocinarlas pero me van a quedar me quedan mejor así cocinadas primero mirad cómo va el pollo ya creo que ya estaban paso 40 minutos vean ya soltó aquí el huesito ya vean ya se ve entonces ya está a punto de que esté aquí estoy con las dos gemelas hola salud y aquí comenzamos a batirlo a quitarlo para que de la nieve aquí está la clara de los huevos ya estamos batiendo para que de nieve para empanizar los pollos le colocamos una cucharada de harina y la vamos a envolviendo y la vamos a envolviendo espacio para que nos de para que nos de punto de nieve y así espacio le colocamos tres cucharadas con esta ya de harina ya enseguida posteriormente le echamos le aplicamos los condimentos de la paprika el todo al gusto de cada uno comino pimienta color ajos molidos ajos procesados la llamo total echamos 6 cucharadas de harina posteriormente vamos a agregar la sal y ya enseguida la la papica le ha comentado la rica comino pimienta al gusto para que nos de color y el sabor esto nos va a quedar muy rico este pollo el pollo lo dejé cocinar bien porque es que la verdad es que a mi me gusta el pollo pero bien cocinado yo siempre voy a quedar bien cocinado para poder comer comérmelo entonces ya tenemos aquí el sartén caliente y tenemos aquí la la nieve la harina con el huevo y lo hacemos así para poderla rostizar de esta forma vamos a tener cuidado porque salta mucho aceite por la nieve por la tala del huevo quedan bien doraditos quedan bien sopladitos bien inflados sino que salta mucho aceite tu toca tener mucho cuidado bueno entonces asi nos quedo vea pues quedo bien crocantito con mucho cuidado como les dije bueno entonces asi nos quedo pollo brostel espero que les guste este video y se suscriban al canal un saludo para todos amigos espero que que la estén pasando bien y que la hayan disfrutado esta bonita receta esta bonita receta